bienvenidos a otro episodio de tu tv yo soy luis gracias por estarnos viendo nuevamente en este episodio vamos a retomar el tema de la licencia de manejar camiones aquí en canadá la razón es porque es el vídeo que más respuestas ha tenido es justo hacer un poco de seguimiento ya que indagamos un poco aquí en cuanto a los requisitos y cómo está la situación ahora para los camioneros o si estás viviendo afuera de canadá hoy hoy recibe recibiendo aquí en canadá y estás contemplando la idea de invertir porque eso es prácticamente es una inversión para poder obtener esta licencia si quieren saber mi historia cómo fue que yo llegué a obtener esa licencia de camiones pueden ver el vídeo el enlace se lo voy a dejar en la descripción para que puedan ver la larga historia cómo fue que yo hice esa transición de videógrafo trabajando para un canal de televisión a camionero y que al final fue una época una etapa fracasada para mí en el sentido porque no conseguí trabajos de camiones y decidí retomar nuevamente mi carrera en la televisión bueno pero sin perder más tiempo y sin hacerlos perder su tiempo vamos a empezar con el proceso de qué es lo que necesitas para obtener una licencia az en canadá bueno para empezar vamos a empezar con la introducción de lo que es la licencia az y por qué se llama az a es la licencia de manejo que le permite uno tener la licencia a como el equivalente a la licencia g y la z la porción z es la certificación de los frenos de aire que le permitirá a usted junto con su licencia a poder manejar un vehículo que guste frenos de aire eso puede incluir un cambio mediano pequeño hasta los buses de la ciudad que usted puede ver si anda aquí en toronto o en cualquier ciudad de norteamérica todos esos buses usan frenos de aire al igual que los trailers o los camiones grandes que acostumbramos ver en las supercarreteras si usted ha empezado a indagar sobre la licencia az quizás también ha visto que se ofrecen cursos para la licencia az y la vez z entonces la az la diferencia entre la az y la vez a dz es que la az es como lo máximo de lo máximo de licencia para manejar camiones porque eso no tiene límites ni restricciones en cuanto a la ca el peso de la carga que usted tiene que llevar en ese camión la licencia de z así tiene una restricción de peso de que no puede hablar una carga que pese más de 4 mil 600 kilogramos entonces mientras usted se mantenga entre ese margen usted puede operar un camión es una licencia menos que la az pero hay muchos trabajos también aquí en toronto o en la provincia en todo el país donde usted puede operar camiones de tamaño pequeño y generalmente usted los va a ver que son esos camiones pequeños que se usan para transportar mercancía entre dentro de la ciudad como es de supermercado o supermercado o negocios pequeños que quieren quizás mover mercancía de un de una ciudad a otra y no van a pagar un trailer gigante porque simplemente no tienen ese tipo de inventario para ese tipo es que se usan también en los tiempos en los meses de invierno aquí se usan los camiones pequeños que le dicen los no plows y esos generalmente los operadores son personas que tienen la licencia de z la ventaja de la dz es que la dz le puede costar como cinco mil dólares por ahí anda rondando el precio para obtener esta licencia y no es tan exigente como la az y ahora van a ver por qué la az cuesta entre siete mil a diez mil dólares bueno vamos a empezar con la lista corta de lo que se necesita lo más esencial para obtener esa licencia az y tengo esta lista porque no me lo puedo memorizar todo ahora empezamos con los requisitos en sí para obtener esa licencia az primero debes tener la licencia g la licencia g es la que te va a permitir ingresar a un curso para la licencia az la licencia g aquí en toronto consiste de tres etapas primero la g1 y eso se obtiene haciendo tu primero una prueba por escrito y que le permitirá tener esa licencia por un año y usted puede manejar ese auto con el permiso g1 siempre y cuando la persona que anda acompañando tenga una licencia g entonces no puede manejar ese auto solo una vez que ya cumple ese año usted puede tomar una prueba que es una prueba en carretera con un oficial del ministerio de transporte y si usted pasa esa prueba práctica usted puede obtener la g2 que significa la g2 con la g2 ya no tiene que andar acompañado de nadie ya puede manejar su auto solo una vez que cumple ese otro año usted ya puede aplicar para la licencia g que es la licencia general y y con esa ya no ya no va a tener ningún tipo de restricciones y puede manejar en carreteras dentro de la ciudad y etcétera tal vez se esté preguntando si usted viene del exterior y viene con usted tiene una licencia de manejo en su país usted tiene que hacer una convalidación aquí en el ministerio de transporte de ontario para poder saltarse esas primeras dos etapas y así tomar la prueba de carretera para usted poder obtener la licencia g pero no no aplica para todos los países eso va a depender del país de que usted venga pero por lo general creo que en todos los países de sudamericanos la licencia de ea se reconoce aquí y siempre y cuando cumpla los requisitos que ellos piden piden aquí en el ministerio de transporte para usted poder tomar esa prueba una vez que tiene usted la licencia g usted ya puede empezar el proceso de la licencia az y el primer uno de los primeros requisitos ser mayor de 18 años sin embargo de acuerdo a los blogs que he leído los empleadores de compañías de camiones prefieren una persona que a pesar de que usted tenga la az tiene 19 20 años quizás usted va a ir al abajo de la lista porque ellos prefieren personas de mayores de 25 años se preguntan por qué si que tiene si el de 18 puede manejar igual que el de 25 es cierto pero el problema es que aquí los seguros son muy caros y la y las compañías aquí lo que quieren como en todas partes del mundo es ahorrar dinero y no van a pagar un seguro tan caro si la persona tiene 18 años que va a pagar unos primos super altos para ese ese camión entonces prefieren una persona 25 donde ya los costos de seguros son un poco más bajos y entonces por eso siempre van a preferir una persona 25 para que una persona una compañía le otorgue una posición de empleo 118 debe estar demasiada desesperada y creo que aún no estamos en esa etapa de que la compañía estén tan desesperada de que van a tomar una persona así de joven segundo es un récord limpio de manejo eso quiere decir que usted tiene que estar libre de infracciones libres de tickets de velocidad y una de las cosas muy importantes es que no tengan su récord de manejo una infracción de manejar bajo la influencia de alcohol o narcóticos o ya saben porque aquí en ontario y en toronto es muy popular ahora hoy en día es legal pero si usted lo agarran tomando o lo agarran con los ojos así medios robos se le acabó las las oportunidades el otro punto es no tener un récord criminal y es por razones obvias si usted va lleva una mercancía quieren saber que usted es una persona que no tiene ningún récord criminal ningún problema con la ley y también porque por lo general estamos en una parte del país muy estratégica aquí en ontario donde el 90 por ciento de los trabajos de camionero usted siempre va a tener que cruzar esa frontera de eeuu estamos a sólo hora y media de toronto a la frontera de búfalo y de ahí usted va a hacer rutas a chicago rutas a nueva york o quizás más al sur e inclusive hasta la florida entonces es muy difícil que usted consiga un trabajo aquí en toronto por ejemplo donde le usted va a poder decir no yo yo como yo tengo récord criminal no puedo cruzar la frontera es suicidio entonces si usted tiene un récord criminal ni se meta a tomar a sacar esta licencia porque no le va a servir para nada si usted ha llegado hasta ahora con estos requisitos usted puede pasar ahora a tomar el examen médico ese examen médico consiste de ir a una clínica y el ministerio de transporte tiene una lista de clínicas que ofrecen un médico le va a hacer una revisión física a usted ver el corazón la presión etcétera es muy general en esa parte y no toma más de 20 minutos quizás esa consulta pero depende de la clínica clínica se cobran 100 dólares otras que pueden costar 150 dólares entonces no es una cifra exacta una vez que usted ya tiene su licencia g tiene 18 a 25 años de edad no tiene récord criminal tiene un récord de manejo muy limpio y pasó su prueba médica puede irse al próximo paso que es la prueba escrita y eso consiste de 20 preguntas y usted debe sacar una calificación del 80% no puede si usted sacó una calificación calificación menos del 80% va a reprobar y va a tener que tomarla y cuesta 23 dólares adicionales cada vez que usted quiera retomar pero la inicial el monte inicial son de 275 dólares bueno entonces ahora usted que ya tiene todo esto usted ahora ya puede buscar comenzar a buscar escuelas de manejo y ese es el curso donde se le va a dar todas las clases de las normas regulaciones de carretera digamos de las especificaciones de qué tan alto deben ser los puentes hay calles aquí en las ciudades donde usted no puede ingresar con un camión porque a veces los cables son muy bajos o los puentes son muy bajos inclusive grandes highways que tienen ciertas restricciones entonces todo eso el uso de cómo manejar en nieve cómo evadir imprudencias de otros motoristas en las carreteras porque es muy importante que ahí es donde uno comienza a ver que la cosa es muy serio en el sentido de que si usted está envuelto en algún accidente con otro carro así sea la culpa de la otra persona el que va a llevar la culpa siempre va a ser usted porque usted tiene una licencia profesional y es su responsabilidad saber saber esquivar o evadir o anticipar todo tipo de imprudencias en la carretera es un riesgo muy grande que por mí en lo personal no me gustaba pero en ese entonces yo ya estaba ya había invertido mucho y no era ya no ya no tenía ese chance de echar pies atrás una vez que yo me lancé algo tenía que terminarlo esa es la parte más cara de del proceso de tomar esta licencia azeta ya que estos cursos andan entre 7 mil ahora el al día de actual entre 7 mil a 10 mil dólares depende de la escuela es muy importante que usted haga su día sea diligente en buscar reviews leer estamos en una época donde afortunadamente hay tanta información en las redes están canales de youtube de camineros aquí también recomendaciones de escuelas donde usted puede leer los reviews a ver qué tal son los resultados una cosa que quería mencionar es que las escuelas siempre les gusta decir usted se gradúa con o saca su licencia con nosotros y le recomendó le garantizamos un trabajo no se deben llevar por eso ustedes vayan por lo que dicen otros estudiantes porque yo recuerdo cuando yo ingresé a esa escuela lo primero que le pregunté fue porque yo quería trabajar obvio me le dije ustedes me pueden ayudar a conseguir empleo porque yo no sé ni dónde empezar así si no te preocupes el trabajo te va a estar esperando nosotros tenemos contactos etcétera y qué es lo que pasó saqué mi licencia llegué a la escuela y el tipo me dice yo nunca te dije eso de dónde sacarte su actividad entonces yo estaba prácticamente solo no tenía contactos y fue por eso que se me dificultó tanto conseguir un trabajo de camionero quería mencionar que en las clases ya cuando usted ya ingresó a ese curso ya sea 7 mil a 10 mil dólares ahí le van a hacer también la certificación de los frenos de aire eso toma un día llega una persona que está certificada para ese tipo de curso va a ver unas películas le va a contar sus experiencias personales que son muy útiles porque le cuentan experiencias que le anécdotas que le han pasado a otros camioneros inclusive a ellos mismos y que le muestran a uno la seriedad de estar al tanto de las regulaciones y lo importante que es tener esa certificación de frenos de aire y por qué es tan importante saber usar esos frenos sobre todo si usted va por partes montañosas donde usted va en bajada y usted lleva una gran carga y si va en meses de verano esos frenos se recalientan porque usted no sabe hacer cambios y se puede ir entonces muy importante saber usar esos frenos después de completar todo eso viene la prueba de manejo práctico donde usted ya va a ir ante un ministro de transporte y usted va a hacer una inspección el examen consiste de una prueba donde usted tiene que estar ese día de la prueba usted tiene que llegar con la escuela le va a suministrar el camión esa parte del curso donde le va a prestar el camión para ese día y usted tiene que hacer una inspección alrededor de todo el camión y el ministro le va a ir con un clipboard y le va a ir chequeando qué tan seguro se ve usted tiene que empezar abriendo la cajuela frente del camión chequear los fluidos como el aceite el el buen show para el que limpia vidrios chequear las luces las señales y usted va a dar una vuelta todo el camión va hay que chequear la presión de las llantas tiene que desencajar el trailer del camión luego volverlo a encajar con hacer las conexiones de electricidad y las conexiones de las de las mangueras de aire de presión y una vez que ya pasó eso si es que usted va hasta ahí ha sido al grado del ministerio del ministro de transporte usted el ministro le va a decir bueno ahora montémonos y vamos a coger la carretera y usted tiene que mostrarse que usted está bien seguro de meter esos cambios porque le van a hacer pruebas de estacionamiento estacionarse de retroceso también de frente le van a hacer pruebas de ir en embajadas también en subidas hay partes donde me recuerdo que me hicieron acelerar a propósito y luego yo como yo no conocí el terreno me dice en lo cuando veo doy una vuelta y era una bajada y yo venía súper rápido y después me dice al final de esa bajada quiero que hagas una vuelta a la derecha entonces yo venía como en creo que en sexto y venía como 80 kilómetros por hora y tenía como unos 300 metros para parar que en un auto eso es súper grande la distancia pero con un camión 300 metros y hay que bajar muy rápido y yo no lo pude hacer a tiempo y fueron unos frenazos que hice fueron una combinación de frenos y cambios que ahí fue donde yo perdí la primera parte luego pasé la segunda vez y me pasó algo igual y me tomaron tres intentos para poder pasar entonces muy duro asesórense de que cuando van a tomar una clase les cuento eso rápido porque porque me pasó a mí porque yo sólo tuve cinco lecciones de manejo y eso no es suficiente sobre todo si usted nunca ha tomado un volante de un camión es muy diferente a manejar un auto recuerden eso entonces asegúrense de que van a tener suficiente práctica que esos cursos le van a garantizar a usted que va a tener suficiente práctica para que cuando usted vaya a tomar esa prueba usted está bien seguro de que va a pasar porque porque si usted falla la primera la primera vez usted tiene que esperar 10 días para poder retomar esa 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 prueba práctica de carretera y le puede costar 300 dólares rentar el camión más creo que son 50 dólares adicionales por la prueba puede que esté equivocado en lo que cuesta la prueba pero igual eran 350 o 400 lo que yo tuve que gastar tres veces o sea que me gustó casi mil dólares solo en la en tomar las pruebas de camión para poder que afortunadamente la tercera vez pude pasar la prueba ahora se preguntan si tiene la licencia cuántos puede esperar en ganar aquí en canadá bueno su primero primer año o dos años usted va a estar ganando entre 45 mil a 55 mil dólares ya que éste no tiene las horas no tiene la experiencia se le va a ser muy difícil y tal vez es muy probable que usted va a tener que andar manejando con otra persona que sea más experimentada y esta persona es la que va a dar la aprobación el visto bueno de si la hermana era el dueño de esa compañía si sabes que a este tipo le podemos confiar el camión con el tiempo cuando usted ya tiene sus horas acumuladas ya tiene un resumen ya más amplio sobre la experiencia de camioneros que ya puede comenzar a indagar sobre trabajos que pueden ganar generales y salarios de 75 mil hasta 100 mil dólares sobre todo si usted se va a lugares o provincias donde hay una gran demanda como alberta saskatchewan escuchado que por cierto ahí el costo del costo de licencias es menos costoso que en ontario pero es por obvias razones porque nadie quiere vivir en saskatchewan esto será otro vídeo porque es un lugar es muy áridos fríos y no hay una vida tan vibrante como se vive aquí en este sobre todo en la ciudad de toronto y los pequeños lugares aledaños a eso bueno ahora quiero hacer una porción rápida en cuanto a una de las algunas de las preguntas que se me hicieron en el vídeo anterior y una de las preguntas más comunes era si yo tengo licencia en europa o si tengo licencia en latinoamérica puedo venir aquí y convalidar esta licencia aquí en toronto o en ontario en canadá lamentablemente la respuesta es no usted tiene que empezar con su licencia g y luego pasar todo ese proceso que acabo de explicarle no hay manera de saltarse eso entonces no los quiero engañar y darles falsas esperanzas de hacerlos pensar de que si usted tiene experiencia en otros países quizá le puede ayudar a pasar el examen porque usted tiene ya esa práctica que yo no tuve pero en cuanto al proceso de saltarse todo eso lamentablemente no hay forma de hacerlo otra pregunta que me hicieron es que si puedo aplicar con permiso de trabajo de aplicar yo soy en el exterior y aplico en una compañía de camiones que me puede facilitar el permiso de trabajo no es imposible pero las posibilidades son muy pequeñas porque las compañías aquí en canadá y ya sea no importa en la industria que usted esté hablando se trata de hacer plata aquí y es muy improbable que una compañía va a querer invertir en un proceso migratorio para ofrecerle hacerle una oferta de trabajo hacer todo el papeleo necesario para que usted pueda venir aquí a canadá es muy difícil uno para mí canadá es un país un país que a pesar que está lleno de inmigrantes no es tan abierto a recibir inmigrantes sobre todo personas como nosotros latinoamérica se nos hace muy difícil lo que yo aconsejo es que vengan aquí a canadá primero se establezcan se abran camino primero si usted es un país que les guste y ven que quieren vivir aquí comenzar a trabajar en otras cosas ahorrar un poco si usted ya puede legalizarse aquí tener su residencia permanente ya con el tiempo usted puede ya quizás empezar a contemplar el proceso de esa licencia az porque no es fácil es mucho dinero para que uno venga así de una entrada a menos que usted den el dinero claro si usted tiene el dinero y quiere hacerlo pues bienvenido sea pero por lo general todos venimos porque venimos a buscar una vida mejor y no quiero ser responsable y decirle si aquí hay de todo y vénganse y se les va a abrir las puertas porque no es así pero esas son las cosas que ustedes se va a enfrentar si viene a un país como canadá no se deje llevar por lugares de abogados o negocios que le prometen que le hagan conseguir un permiso de trabajo generalmente lo que quieren es sacar plata y uno no viene aquí para gastar sino para hacerla así que tengan mucho cuidado indaguen más no se deben llevar por cuentos de camino en mariposas en el aire castillos en el aire como dicen porque no es tan fácil y es el propósito de este vídeo para informarlos para que no cometan los errores que yo he cometido por creer en personas y por creer de que las cosas eran fáciles cuando en realidad no lo son no son imposibles yo soy de las personas que prefiero escuchar lo malo para yo prepararme mentalmente de que si yo voy a tomar ese camino yo ya sea lo que me voy a tener y estar preparado para que no me tomen de sorpresa eso ha sido todo por el día de hoy gracias por vernos nos vemos la próxima semana si les gustó si usted es camionero y saben más de lo que yo he estado diciendo en este vídeo por favor dejen en los comentarios porque esta es una comunidad para que otras personas que están quizás quieren saber usted está más informado que yo por favor hágalo de en los comentarios porque le va a ser muy útil a otras personas siempre acepto críticas constructivas o negativas igual para eso estamos a compartir información gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima